En estos ocho años, Resistencia abrió las puertas al desarrollo de las familias mediante programas para la creación de trabajo real, apoyando a los emprendedores y capacitando a desocupados y microempresarios. Con políticas claras de inserción laboral, creamos más de 6.000 puestos de trabajo genuino, entregamos más de 1.000 emprendimientos y capacitamos a más de 20.000 vecinos. Hoy es tiempo de plantearnos un nuevo horizonte. Resistencia 2020. Municipalidad de Resistencia. Gobierno Aida Ayala. Aurofrío. Líderes en el norte en service. Venta de repuesto de línea blanca de electrodomésticos. Más de 37 años garantizan nuestro servicio. Para esta temporada, los mejores precios en accesorios para reparación e instalación de aires acondicionados, split y de ventanas. Descuentos especiales a mecánicos. Envíos al interior y a otras provincias. Aurofrío. Carlos Boggio 636. Teléfono 03722 432 123. www.aurofrio.com.ar Baterías Prini. Distribuidor de baterías Etna. Venta y colocación en Avenida Castelli y Avenida San Martín. Baterías Prini. Control sin cargo. Verificación de su circuito eléctrico. Entrega a domicilio. Baterías Prini. Avenida Castelli y Avenida San Martín. Teléfono 434 812. Baterías Prini. Todas las tarjetas de crédito. Atención personalizada para empresas. Prini. Pura potencia. Servicios y mantenimiento. Todo para el cocinero. Todo para el asador. Hoyas enlozadas de fundición, cacerolas, box, sartenes, bandejas para panadería. Enlozadas y de chapa meira. En distintas medidas. Biferas de fundición enlozadas para dos hornallas. Servicios y mantenimiento. Representante exclusivo de Salamandras y Hornos a Leña. Anafe potenciado. Servicios y mantenimiento. Avenida Alvear 1160. Teléfono 03722 438 083. Servicios y mantenimiento. Ñomo. Tu fantasía hecha helados. Ñomo. Tu heladería. Este verano pasala genial con Helados Ñomo. Centro de distribución. Alvear 760. Y su heladería. Avenida San Martín 401. Ñomo. Tu fantasía hecha helados. Ñomo. ROT 75. Organización integral de eventos, aniversarios, despedidas, casamientos, cumpleaños, reuniones. Celular 03-722-1574-7956. ROT 75. Eventos. Aneanco. Spice Salud. Pensemos en nuestra salud. Sauna. Magnoterapia. Radiofrecuencia. Electroestimulación. Ondas rusas. Masajes reductores. Hidratación facial. Piedras calientes. Aromaterapia manual. Masajes relajantes. Depilación definitiva. Ultracavitación. Aneanco. Turnos al 48-0485. Aneanco. Avenida Perón 400. Directora Marcela Aguirre. Traumatóloga. Aneanco. Spice Salud. Odontología integral. Odontóloga doctora María Inés Quirós. Niños, adolescentes y adultos. Prótesis fijas y removibles. Periodoncia. Estética dental. Risiones 535. Resistencia. Teléfono 037-22426-693. Arrancamos la pedia con los cuartos de ciclo. Y con quienes vamos a inaugurar. Mientras, no preparas a los chicos para ir con la ingeniería. Normalmente. ¿Cuál es el momento que nos pasamos a la ventana? ¿Qué tal es el momento que nos dio? 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 ¿Qué tal es el momento que nos dio a la ventana? 26, 14 y 40 Solar del Paso Paso de la Patria